Esta madre podría estar dando a sus niños un veneno invisible sin darse cuenta. Los frijoles que preparó en su cazuela favorita están contaminados con plomo. El esmalte o barniz de esta cazuela ha soltado plomo y este ha pasado a los frijoles. Cuando el plomo penetra en el cuerpo puede causar dolores de cabeza, pérdida de memoria, ataques y hasta daños al cerebro. También puede causar vómito, dolor de estómago, estreñimiento y anemia. Algunas personas han muerto a causa de altos niveles de plomo en el cuerpo. El envenenamiento con plomo es un serio problema de salud entre la población latina en California. Cerca de un 70% de niños latinos en California que se han hecho la prueba para detectar el plomo en la sangre tienen niveles altos de este veneno en el cuerpo. Pintura vieja, a base de plomo, así como aire, agua y tierra contaminada son las causas más comunes de envenenamiento con plomo. Entre nuestras familias latinas, gran parte del problema tiene que ver con las ollas o cazuelas de cerámica hechas en México, particularmente ollas de barro pintadas con colores brillantes que usamos frecuentemente para cocinar nuestras comidas favoritas. Estas ollas tienen plomo en el barniz y en los diseños pintados con brillantes colores. Las ollas que no tienen colores brillantes, como las cazuelas comúnmente usadas, también pueden contener plomo. El plomo puede pasar a los alimentos que se cocinan o guardan en estas ollas. Es difícil pensar que ollas y cazuelas que se han usado por años sean un peligro para la salud. Pero el calor al cocinar los alimentos es la forma más común en que el plomo de las ollas pasa a los alimentos. Los alimentos que contienen bastante ácido, como salsas rojas o salsas verdes y otros alimentos preparados con tomate, también extraen el plomo del barniz de las ollas. Entonces el plomo se mezcla con la salsa o los otros alimentos en la olla. Lo mismo ocurre con el limón, el vinagre y muchos otros alimentos que también son ácidos. Esto también pasa con jugos de fruta, sodas o gaseosas y café. Cualquier líquido, no importa qué tan baja sea su contenido de ácido, puede extraer el plomo de la olla, si el líquido está caliente y si le deja reposar en una taza por mucho tiempo. El vino, la cerveza y las bebidas alcohólicas gaseosas también pueden extraer el plomo de algunos vasos y copas de cristal y de vasijas de cerámica. Hay pruebas baratas o gratuitas disponibles. Son fáciles de usar y le dejan saber si su vajilla o vasijas contienen plomo o no. Usted puede adquirirlos en ferreterías y otras tiendas donde se venden productos de pintura. Si usted no sabe si algunas de sus ollas o platos contienen plomo, no las use para cocinar, servir o guardar sus comidas hasta que se les haga la prueba y esté seguro de que no contienen plomo. Tenemos este platón típico que es muy bonito, pero que debemos de checar si no tiene plomo. El plomo consiste en la greta, en el barniz que le ponen para que se vea vidriado. Tú ves así muy bonito que se ve barnizado verde, ¿no? Pues esto es precisamente lo que debemos de checar si no hay plomo en esta pintura que se le pone. Cambió de color, mira Belita. No es seguro para la salud, entonces debemos de usarlo, pero como decoración nada más. Podemos ponerlo en el comedor, en algún lado, pero como lujo. Pero no podemos usar para cocinar. Si cambió de color también, mira, si tiene plomo. O sea, si no debemos de usar, no es seguro. Podemos nada más usarla quizás como florero, como un adorno en nuestra cocina, en nuestra sala, en donde sea. Son muy bonitos, pero para cocinar no. No nos sirven. No nos sirven. Como ya descubrimos que tanto la olla como el platón tienen plomo, entonces esto lo vamos a desechar. Ya no vamos a usar ni la olla ni el platón, porque las ollas siempre las hemos usado para cocinar, para hacer comida, para hacer café, atole. Pero en este caso no vamos a usar ya ni la olla ni el platón. Vamos a desechar esto, que ya no sirve, lo vamos a usar quizás como un adorno, y vamos a usar esta olla que es segura. ¿Sí? Esta olla es segura para cocinar todo tipo de alimentos. Esto ya no. ¿Sí? Si las pruebas muestran que alguna de sus vasijas contienen plomo, no las use para cocinar o guardar alimentos. Puede conservar sus ollas favoritas para decorar, sembrar plantas o para otros usos. Pero si continúa usándolas para sus comidas, puede contribuir a que su familia padezca de serios problemas de salud. Los problemas de salud causados por mucho plomo en el cuerpo pueden variar dependiendo de la cantidad de tiempo que la persona haya estado expuesta al plomo y si estuvo expuesta a niveles altos o bajos. Normalmente los padres no van a saber si sus niños tienen intoxicación por plomo porque los niños no manifiestan problemas físicos. Entonces, se recomienda que los padres lleven a los niños con su médico o al departamento de salud y pidan una prueba de sangre de plomo. El plomo se almacena básicamente en los huesos y puede quedarse en los huesos hasta 20 años. Ahora, el plomo se puede salir de los huesos a la sangre poco a poco, pero especialmente durante el embarazo, por ejemplo, y causar efectos en los no nacidos, en los bebés básicamente, en términos de que afecta el crecimiento, la habilidad a oír, y puede salir también de los huesos a la sangre durante los años mayores, durante enfermedades crónicas y otros tiempos. El estar expuesto al plomo constantemente es un problema serio para los niños en la etapa de crecimiento. El plomo se acumula en el cuerpo y puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso del niño. Esto, a su vez, puede afectar su inteligencia y comportamiento. Las causas más comunes del envenenamiento del plomo en las comunidades donde yo trabajo son el de comportamiento y aprendizaje de los niños. En algunas ocasiones, hiperactividad que se manifiesta o indisciplina de los niños, o sea, niños que no pueden estar sentados o no pueden estar enfocados en una sola actividad que tienen que estar constantemente moviéndose. No, por la misma razón, o sea, porque pierden la concentración, entonces son niños que se les dificulta aprender. Es una queja constante de la comunidad, de las madres en la comunidad, porque en algunas ocasiones ellas piensan, bueno, mi hijo es adolescente, es probable que por eso sea, o bueno, probablemente mi hijo tenga problemas en los oídos. o siempre justifican con otra causa creyendo que es otra cosa la que está perjudicando al niño. Más al informarles, al darles la información correcta, las personas saben, pueden saber y pueden definir que hay una posibilidad bien grande dependiendo de dónde vivieron, dependiendo de los utensilios que usaron para cocinar, dependiendo en algunas ocasiones si usaron estas medicinas antes mencionadas o si los padres de los niños trabajan en los carros, dependiendo de todo esto, si estuvieron en riesgo, ellos pueden determinar que hay un porcentaje alto en que los niños pudieron estar, pueden estar contaminados del plomo. El problema es aún más serio cuando nuestra alimentación no incluye suficientes alimentos ricos en hierro y calcio. Cuando el cuerpo no recibe suficiente hierro y calcio, el cuerpo absorbe el plomo más fácilmente. Un niño que se ha envenenado con plomo generalmente no aparenta ni se comporta como si estuviera enfermo. Si usted cree que su familia puede haber estado expuesta al envenenamiento con plomo, especialmente si tiene niños entre los 6 meses y 6 años de edad, comuníquese con el doctor, clínica o el centro de salud más cercano. Un examen de sangre puede determinar si hay una cantidad peligrosa de plomo en el cuerpo. Un nivel elevado de plomo en la sangre, así como problemas relacionados, pueden reducirse marcadamente al eliminarse la fuente de exposición al plomo. Las ollas de barro no se deben usar para cocinar, servir o guardar alimentos hasta que las vasijas pasen la prueba y se determine que no contienen plomo. Otra manera de exposición al plomo entre nuestra cultura latina es el uso de remedios caseros. Greta y azarcon, polvos brillantes de color amarillo, rojo o blanco que contienen cantidades peligrosas de plomo. Estos polvos nunca deben de darse a niños ni a adultos. Los niños pueden envenenarse con plomo al tomar jugos de fruta envasados en latas selladas con soldadura de plomo. Estas latas todavía se venden en algunos lugares fuera de los Estados Unidos. Gracias al aumento en el interés sobre la salud pública, muchas familias están ahora mejor informadas sobre la salud y problemas causadas por el envenenamiento con plomo. Una cuñada que tengo ya tiene tiempo aquí y me dijo mira lleva a los niños a vacunar y vas y les pides que les tomen un chequeo físico. Pero yo no sabía que en ese chequeo físico iban a salir tantas enfermedades. Yo nada más lo hice porque yo pensé que era necesario y se lo hice y ya resulta tanta cosa que salió. Le cosía manzanilla a la niña para cuando me pegaba. Sentía yo que tenía cólico o algún dolor del estómago yo le hacía su manzanilla en olla de barra. Pues nada más que mi esposo soldaba cerca de ahí y me imagino que fue por eso porque él soldaba ahí o por los trastes que usaba yo de barra. El envenenamiento con plomo es un problema ambiental muy grave para nuestras familias latinas. Usted y su familia puede evitar problemas a causa del plomo usando ollas y vajillas de cerámica que no contengan plomo y comiendo una alimentación rica en hierro y calcio. Es importante tener en cuenta que el plomo también se encuentra en el medio ambiente como en el aire, pintura, agua y tierra contaminada. Así que debe tomar las precauciones necesarias para evitar y eliminar el problema cuando antes. Para obtener más información sobre el envenenamiento con plomo comuníquese con el departamento de salud más cercano o con su médico o enfermera. Cuide su salud. Protéjase usted y a su familia del envenenamiento con plomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!